Buenas noches. Esta noche vamos a tratar, y yo tengo el privilegio y merecido de comenzar los comentarios respecto del Perú, el tiempo, los tiempos actuales, el mensaje presidencial, una serie de tópicos que se cruzan con las urgencias del país y del mundo, porque a diferencia de otros años, hay una atención mundial que tiene impacto casi inmediato sobre lo que tengamos que hacer a nivel nacional y a nivel regional, por supuesto. Y uno de los grandes retos es afrontar las consecuencias de una pandemia que no ha terminado. Eso es clarísimo. Y en el mensaje presidencial hemos notado que hay un esfuerzo en esas dimensiones, sin embargo no es suficiente porque tal vez optimistamente se asume de que la pandemia ya está por terminar y eso no se ha decretado en ninguna parte y lo que hay que hacer es reforzar de una manera no usual, de una manera bastante disruptiva como es que se va a tratar el asunto. En términos de salud, un indicador global es la cantidad de años, personas que se han perdido, personal médico, más o menos 5.000 años personas y eso es tremendamente fuerte. Muchos médicos, paramédicos, enfermeros se han perdido en esta pandemia y no hay forma de recuperarlo. Entonces hay un elemento de reparación que faltó en este mensaje y que de alguna manera hay que verlo desde el punto de vista social. Es decir, ¿cómo hacemos para sustituir o redefinir lo que es la atención de salud para poder enfrentar esta y otras pandemias? Porque nadie, no estamos terminando esta y aparecen otras pandemias y esto incluye el tema de la viruela del mono y cualquier otra viruela con nombres más exóticos cada vez. Entonces esto requiere que haya una reflexión en términos de salud, en términos de la posibilidad de dar atención adecuada a todo el Perú en conjunto. Y eso también pues impacta en lo que se refiere a los requerimientos de la propia capacidad del Estado o de la Nación para responder a desastres. Y el tema ha sido relegado. Nuestra capacidad de innovar, nuestra capacidad de producir nuestras primeras vacunas, nuestros propios insumos y suministros médicos ha decrecido a cero prácticamente y dependemos mucho de la importación. Y por lo tanto también dependemos mucho de lo que se vaya a hacer afuera. Y si los canales de distribución son bloqueados por temas internacionales, también nos vemos perjudicados. Entonces necesitamos ver, si no un término de autarquía, por lo menos de creación de una capacidad propia. Y eso también es importante verlo en un mensaje presidencial. El otro asunto es el tema de la educación. El tema de la educación evidentemente ha sido dañado. Y acá no es solamente poner más dinero para hacer más escuelas, sino que tampoco hay recursos y hay que ser muy creativos para reparar la educación. No se va a hacer simplemente más horas de clase. Tiene que haber todo un movimiento social que involucre etapas educativas que reparen lo que ya se ha perdido y puedan tener en corto tiempo algún resultado. Eso es una exigencia más creativa, no solamente de recursos, sino de capacidades humanas puestas en acción comunalmente, socialmente. El otro asunto es que tenemos que pensar en una forma de hacer política que en estos años, en estos últimos 12 meses que ha sido el gobierno del señor Castillo, evidentemente hemos visto una tensión tan grave que ha llegado a su culminación. El mensaje de hace pocos días, de ayer, en el Congreso, donde ha habido una agresión directa contra Pedro Castillo y al margen de que uno esté a favor o en contra de lo que está haciendo, ha sido una vejación que no se ha visto nunca antes entre opositores políticos a nivel nacional. y eso es tremendamente preocupante porque al llegar a esos niveles podemos ver que no hay límite y no habiendo límite la violencia está garantizada. Entonces eso también hay que tenerle una perspectiva y por lo pronto solucionarlo. Grupos como el Grupo Emancipador ya están preparando pronunciamientos, reflexiones sobre estos temas y otros más que para la consideración de todos nosotros y nosotras esta noche se abre el debate y la reflexión y yo me tengo ahí. Gracias. Saludo para todos. Fíjense, yo creo que el presidente perdió la gran oportunidad para recuperar el camino. Si recordamos las promesas electorales, si recordamos las expectativas por las cuales votamos por él, no se ha cumplido una. Ni siquiera ha tenido capacidad de movilizar al pueblo detrás de una bandera. Por el contrario, ha perdido al pueblo y tiene un 90% de la opinión en contra. En contra de él, en contra de la clase política en general, pero lo malo es que en contra de él no ha tenido capacidad ni siquiera de controlar un discurso, teniendo el canal siete, por ejemplo, cinco medios de comunicación, pudiendo crear, digamos, un sistema de comunicación claro que podría haber contestado todas las interrogantes que hay, haber dado tareas, no ha hecho nada, como que se ha escondido en palacio y hoy día su reunión no es con los ministros, sino con los abogados, ¿no? Entonces, hay cosas que el Perú necesitaba y creo que acá hay dos tiempos. Un tiempo son la parte formal, que es el discurso que se lo fabrican todos los sectores sobre logros. Por ejemplo, acá en Iquitos nos hemos reído cuando dice que hemos inaugurado el Puente Nanay. El Puente Nanay costó 700 millones, no es de él y no va a ningún lado porque ni siquiera llega hasta la chacra de una señora, ni siquiera va a algún lado. O sea, con la décima parte de eso combatíamos la anemia infantil. Hubiéramos recuperado el nivel sanitario de las postas médicas. Hubiéramos invertido en salud, educación, calidad de vida, en limpiar Iquitos, que está lleno de basura y de contaminación. Entonces, si el tema del Puente Nanay es general, todo lo que ha mencionado es mentira. Todo lo que ha mencionado es gestión de otros gobiernos y no ha hecho ningún anuncio. Nosotros hemos hablado en este foro sobre el tema de la segunda reforma agraria, lo que hay que hacer en el campo. O sea, no sé, cualquiera de ustedes está mucho más claro de lo que hay que hacer en agricultura que el propio gobierno peruano. Entonces, yo creo que ahí no solo se equivoca, sino que se queda sin discurso. Otro aspecto es que en pleno, una cosa que me llama la atención ya como hombre de comunicación, es que en plenas fiestas patrias un congresista viola a su asistente en el Congreso, pepiándola. Y otro asesor ministerial viola con pistola en la cabeza a otra, a una trabajadora sexual, una prostituta del INSEE. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un estado absolutamente decadente, precario y en crisis total. Entonces, oye, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo es el gran ausente. El pueblo es el que está observando cómo se sacan el ancho entre cuatro idiotas por un lado y otros delincuentes por el otro, ¿no? En donde yo veo, por ejemplo, que nadie sale a contestarle a los Chavín de Huánta, primero que no son héroes. En segundo lugar, que no son dueños de Chavín de Huánta, entonces es una unidad del ejército, ¿no? Y salen como que hubieran dos países, un país de héroes y un país de delincuentes, ¿no? Y eso no es así. Entonces, el gran ausente también es el pueblo peruano. Y una cosa más grave, ¿dónde está la izquierda? ¿Dónde está la izquierda que tendría que estar a la vanguardia de la lucha popular, dando línea, como decíamos antes, explicando las cosas, combatiendo lo malo, criticando lo malo, levantando lo bueno, exigiendo cosas, poniendo programas alternativos. O sea, si tuviéramos un gabinete a la sombra, le podríamos decir a cada ministro qué es lo que tiene que hacer y qué no está haciendo. Si ustedes me preguntan a mí cómo se llaman los ministros, solo me acuerdo de Aníbal Torres. El resto es inexistente. Al encaste, creo que usted en Agricultura. Y el resto no existe. No sé quiénes son. No aparecen. Están escondidos. Están ganando el sueldo o están jugándose como los alumnos que se escondían detrás de la cabeza del otro para que el profesor no les pregunte. Entonces, acá hay un problema comunicacional del gobierno. Pero también hay un problema de que se ha quedado sin planes, sin programas, sin proyectos, y que no tiene. Yo creo que si ahorita el Castillo le ofrecía a ustedes que sean ministros de algo, ustedes no aceptan. Porque nadie quiere ser ministro de este gobierno que parece que se cae. Ahora, yo creo que no se va a caer. Y no se va a caer porque hay suficiente corrupción en el Congreso para coimear a todos los congresistas que se pongan rebeldes soltándoles con el presupuesto, soltándoles las obras, los puentes fantasmas, y los colegios, y los hospitales que necesitan para robar. Porque para eso están. No se va a caer porque no se quiere ir nadie. Porque nadie, sabiendo que no hay reelección, va a quedarse sin este trabajo, en donde los 17 mil soles son una propina porque el negocio está en el lobby. En donde te pagan por impulsar leyes, o por firmar y apoyar dispositivos, o hacer gestiones ante ministerios. Entonces, yo sí creo que hay una situación ya que avanzamos a terminal, como cáncer terminal, en donde no veo una fuerza de recambio. Y ya me voy. Y lo peor, que la izquierda no está haciendo nada, es inexistente. Gracias, compañeros. Una cosa puntual, ¿no? Que es importantísima en este caso, porque él es el mandatario, es el presidente, es la primera autoridad del Perú. Hace un momentito, cuando habló el primer expositor, dijo que le falta el respeto. Bueno, en todo caso, sí, bueno, a la investidura será, pero lamentablemente la investidura está muy relacionada con quien la lleva, de alguna manera, no van divorciados, ¿no? Entonces, para ganar respeto, un líder tiene que ser consistente, tiene que ser confiable, tiene que ser una persona auténtica, tiene que ser receptivo, tiene que tener la mayor parte del tiempo la razón, y si no la tiene, no se tiene que sentir incómodo ni huir de lo que le quieran preguntar, como lo hace el señor. Tiene que saber escuchar, tiene que agregar valor a las cosas que aportan sus ministros o el resto. Tiene que saber perdonar a los demás y también perdonarse a sí mismo. Tiene que mostrar respeto a los demás. En el caso del señor Castillo, hay varias cosas que ha fallado en todos estos aspectos. Por ejemplo, confiable, yo no diría que lo es, sinceramente. Consistente, tampoco. Receptivo, no estoy segura, tampoco no veo que sea receptivo. Tiene su sector al que escucha y hay a otros a los que rechaza y simplemente desestima, ¿no? De repente, aún sin saber si de repente le podrían ayudar bien o no. Son muchas condiciones las que no está cumpliendo él como persona. Lamentablemente, el ser dignatario de la nación, el ser presidente, por el hecho de serlo, no te da respeto. Lamentablemente, está muy ligado a la persona en sí, a la manera de ser, al comportamiento, a cómo se mueve en ese ambiente. Y el señor, perdónenme, pero creo que está perdido. O sea, no debió de salir presidente. Lo lamento, lamento decirlo. Nada más. Bien. Otro compañero que haga, use la palabra, desea hacer, use la palabra, por favor. Yo quisiera intervenir, soy la compañera Dora Gómez. Dora Gómez, muy bien. Adelante, compañera, le explicamos. Bien, este, el análisis, este, me parece que debería ir un poco más allá de, de Castillo, si bien es cierto, el presidente, este, tiene ciertos rasgos, que ya se han manifestado, pero hay que ver también lo siguiente, ¿no? La, la prensa, la, la, realmente, los medios de comunicación, todos le han, este, dado un cerco, ¿no? En el sentido de lograr, que la población lo ridiculice, le falta el respeto, está detrás de todo lo que hace, como mandatario, si bien es cierto, también tiene características de, debilidad, ¿no? Pero él no hace más que representar, realmente, la política que se concentra en el país, que no está exenta de corrupción, que no está exenta de improvisación, yo creo que hay que hacer un análisis más, este, riguroso en el sentido de otros factores, ¿no? Miren, yo pienso de que, hay preguntas que se están haciendo, incluso los medios de comunicación, y que es de las calles, ¿por qué la gente no sale? Como salió, por ejemplo, frente al caso de Merino, ¿qué pasa con la población? Y comparto la idea de que la población todavía no sale, porque, miren, porque no hay un reemplazo, o sea, no hay una alternativa, y eso es una lectura, me parece a mí, correcta del pueblo, ustedes recuerdan cuando Chávarri quiso sacar a los fiscales Vela y Domingo Pérez, era un año nuevo, prácticamente, y miles de miles de personas, de jóvenes, salieron a las calles, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque había que defender algo, es decir, Chávarri era el elemento de la corrupción, estaba el caso Oldebrecht, ¿no? Y había que defender a estos personajes. En el caso, por ejemplo, de Merino, que fue también una movilización masiva, que algunos llamaron hasta la movilización de la generación bicentenario, también había que, se podía comparar, un Vizcarra no exento de sus juegos, de sus maniobras, pero frente a un improvisado, a la imposición de un caudillo que no se conocía, en ese momento, la población salió, porque realmente, Vizcarra, quieras o no, tenía apoyo popular, y ¿por qué lo digo? Porque cuando él lanzó el referéndum, él más o menos orientó hacia un horizonte, no a la reelección del Congreso, no a la bicameralidad, y la población recepcionó, ¿por qué? No porque sean unos títeres, y la gente se deje llevar, sino que sintonizaba con el sentimiento de ese momento. Ahora, yo me pregunto igual que los medios de comunicación, ¿y qué hace la calle ahora? No sale, ¿y por qué? ¿A quién se reemplaza? O sea, sale un gobierno débil, ineficiente, ¿cierto? Lo sacamos a este régimen, a este gobierno, ¿y quién? ¿Quién lo reemplaza? Yo estoy segura que el olfato de la población da, viene la ultraderecha a reemplazarlo. Llámese Podemos, Avanza País, y todos los grupos que están representados de ultraderecha, eso es lo que nos viene. Entonces, se está midiendo, ¿por qué se va a luchar? Porque caiga para que entre la ultraderecha que ya 200 años no ha solucionado los problemas, ¿no? Yo pienso en realidad que habría que dar una mejor lectura del problema, Castillo, miren, ¿qué hace este congreso? Discúlpenme, todos los días su problema es cómo bajar a Castillo. ¿Cómo interpelar a los ministros? Es decir, ¿cómo meter a la población que este gobierno hay que derrumbar? Como sea. ¿No es cierto? Entonces, no hay discusiones. ¿Cuándo discute el congreso sobre los problemas agrícolas, el trabajo, y la educación, más bien está contra la educación? ¿Cuándo discute? Es un congreso que a la vista de todo el mundo es un congreso que quiere derribarse a un régimen. ¿Para qué? Para entrar el conservadurismo, la derecha más recalcitrante. Eso es lo que nos espera. Yo creo que hay esa lectura en la población. Por eso es que no no sale. Y sobre todo la gente que lo llevó a Castillo, ¿no? que es el sur peruano, los estratos sociales con menores ingresos, tiene su lectura. O sea, no hay que... A mí me parece la crueldad de la ultraderecha y de los medios de comunicación es creer que está ante un pueblo ignorante que no saben nada y que ellos van a conducirle sus imaginarios, sus acciones. Porque, miren, si se hubiera querido bajar a Castillo hace rato, que no hubiéramos podido parar a la gente. Hay un sector que, si bien, cierto, yo estoy segura que no apoya a Castillo como tal, pero tiene su lectura de qué llega si cae este régimen. Entonces, ahora, la izquierda está diseminada, la izquierda realmente está fraccionada, no tiene una lectura adecuada de la realidad, ¿no es cierto? No es capaz de articular acciones. esa es nuestra triste realidad, ¿no? Entonces, hay que saber discutir esto y dar una estrategia. ¿Cuál sería la estrategia central para enfrentar una salida democrática a nuestro país? y bloquear, yo sigo pensando, el acceso de la ultraderecha y el ultraconservadorismo y los intereses de las transnacionales que nos han llevado a la situación en que estamos, ¿no? Eso es lo que yo veo, este, compañeros, esa es mi, mi lectura, ¿no? Ahora, el sur, como ayer escuché la versión de un, de un también, este, analista de izquierda, en un programa televisivo que el sur va a construir, perdón, va a buscar a alguien que reemplace a Castillo, que sea un contestatario, que sea un radical, porque esa es la lectura de que se puede frenar a la ultraderecha, ¿no? Entonces, esa es mi, mi, mi lectura hasta el momento de la realidad. Gracias, compañeros. Bien, bien, gracias, compañera Dora. Otro compañero que quisiera hacer uso de la palabra, por favor. ¿Me permite, compañero Germán? Ya, el compañero Vivas, ¿no? Sí, adelante. Ricardo, compañero Ricardo. Ricardo, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Es importante e interesante el debate que se está llevando a cabo. Saludo a la compañera anterior que que habló. Creo que el enfoque que lo ha hecho es más objetivo, porque el problema no es lo que se está viviendo o se está haciendo en el Perú, no es Castillo, sino el problema es el quien está afectando todo, está afectando al Perú. No es justo cuando unas fuerzas oscuras, unas fuerzas que representan a la ultraderecha a un sector cavernario en política, como hemos visto el día de ayer en el Congreso, en esa actitud es de dar la espalda, en la actitud de gritar, en las actitudes de retirarse, eso demuestra que quienes están prácticamente no quieren que se haga nada en el Perú a favor de las grandes mayorías a favor del Perú. Son 40 proyectos que se han presentado de parte del Ejecutivo donde el Legislativo no les ha dado la gana de ningunos discutirlo, ni llevarlo, ni aprobarlo. Eso, ¿qué demuestra? Demuestra, pede, de que el día que este gobierno gana, no han querido que gane, inclusive no han querido que llegue desde ahí hasta la fecha lo único que hemos visto en los medios de comunicación todos los días es solamente que Pedro Castillo es corrupto, que Pedro Castillo es incapaz, que Pedro Castillo no sabe hablar. Entonces, yo no defiendo a Pedro Castillo, si no vamos de que no es la primera vez en el Perú que alguien que quiere hacer algo por lo menos por más tibio que pueda hacer le comienzan a hacer lo que estamos viendo, ¿no? Ya la vez pasada dije bien claro, el único que pudo hacer muchas cosas objetivas y estructurales fue el general Velasco porque tuvo las Fuerzas Armadas porque quien llevó el proceso fue las Fuerzas Armadas por eso y tuvo respaldo del pueblo pero hoy en día a cualquier fuerza por más que quiera hacer algo suave lo ponen contra la pared. Entonces, estamos viviendo un momento inclusive que que politizan a un grupo comando lo politizan porque ese grupo comando es parte del ejército pero aquellos que integran que han hecho esa acción en la toma de la embajada ya prácticamente están politizados hacia un grupo que se llama el Fujimorismo porque me he visto las declaraciones de muchos de esos elementos porque esos elementos denigran inclusive a la institucionalidad militar el año pasado ellos desairaron y se retiraron insultaron al presidente y no es posible que ahora pues se les ponga y comienzan quienes salen a la defensa de esos grupos de esos personajes esos militares oscuros como es el caso de Jan Pietri el otro almirante que actualmente está como congresista y muchas fuerzas oscuras defiende como si fueran héroes cuando esos no son ni héroes nada yo creo que los verdaderos héroes son los los trabajadores los obreros los que día a día consiguen el pan de su casa porque ellos no van a ser héroes esos no son héroes prácticamente si revisamos profundamente lo que se hizo en la embajada sinceramente para mí no ha habido ni héroes simplemente ha habido una acción prácticamente del gobierno de Fujimori y de Montesinos con un solo objetivo de asesinar y callar y callar porque no quería que haya un prisionero bueno disculpa que me haya descendido a otro lado pero no se trata ahora que porque tenemos que defender al señor Pedro Castillo lo que se trata es que tenemos que defender de que no entren las fuerzas oscuras no entre la ultraderecha ya lo dijo la compañera quien cree que va a entrar si sacan a Pedro Castillo va a entrar la ultraderecha compañeros yo creo que nosotros a nosotros nos corresponde a todos aquellos que estamos en diferentes organizaciones gremiales políticas no tenemos que ser la vanguardia pero donde está la vanguardia tenemos que hacerlo nosotros tenemos que construirlo y tenemos que trabajar por crear una conciencia por crear una organización por la unidad no es justo porque el 27 28 en estas últimas marchas que ha habido no lleguemos ni a dos mil personas en Lima somos casi 10 millones de personas y cuántos salen entonces eso que está demostrando está demostrando que el pueblo está desarticulado la izquierda está dividida hay muchos sectores de izquierda que inclusive juegan de pared con la derecha hay muchos sectores de izquierda que en vez de atacar a la derecha y a la ultraderecha atacan a otra izquierda o atacan al gobierno claro que tenemos que hacer una crítica al gobierno porque también hay mucha deficiencia pero los más peligrosos que hay una ultraderecha y más peligrosos que dentro de la izquierda hay gente que juega de pared con esos grupos la verdad es lamentable lamentable sinceramente que en las redes vemos que solamente atacan al gobierno de Pedro Castillo a Perú Libre o a otro otro partido de izquierda pero no atacan para nada a todas esas fuerzas oscuras que han gobernado el país en más de 200 años y que prácticamente han sido traidores ¿no? hay unas fuerzas que han convivido con los gobiernos de Vizcarra con los gobiernos de este ¿cómo se llama? del que quedó último Sagastigen ¿y quiénes son esas fuerzas? lamentablemente son aquellos que están ligados en las ONGs y esas ONGs ¿quién lo financia? lo financia la central de inteligencia norteamericana eso yo creo que tenemos eso es lo que nos debe preocupar que USAID que es un organismo del estado norteamericano financia a la mayor parte de la zona CG no solamente en el Perú sino en América Latina para que acá en el Perú y en América Latina no se construya un instrumento político que tenga capacidad de derrotar a todas esas fuerzas oscuras porque no quieren que haya un instrumento político para poder dar los lineamientos orgánicos de unidad de convicción por eso esas ONGs entran a destruir a obstruir y están ligados en algunos partidos que lamentablemente inclusive son de izquierda que así se llaman pero combate a otra izquierda y se alían y juegan de pared con la derecha yo quiero terminar con eso con el sentido saludo a los que están llevando verdaderamente un análisis muy objetivo el mensaje creo que sí esperábamos muchas cosas sí todos esperábamos pero antes ante estas condiciones con una prensa desesperada rabiosa creo que nos toca nosotros que tenemos que redoblar redoblar nuestros esfuerzos para denunciar a ese fujimorismo a esos apristas que están metidos como garrapatas en todas las instituciones y todos lo sabemos uno va a Renier y se encuentra con todas esas garrapatas ahí y quiénes son los fujimoristas los apristas todos aquellos de los gobiernos anteriores de Toledo de laundismo de todas esas fuerzas oscuras bueno no quiero extenderme más muchas gracias por darme el espacio compañeros yo creo que acá hay que hablar lo que uno siente tenemos que crear conciencia tenemos que organizar y tenemos que unificar creo que eso es lo que nos falta mucho a nosotros al pueblo gracias somos muy estamos esperando que un gobierno lo haga todo cuando nosotros somos los que tenemos que crear ese soporte ese instrumento político gracias muy amable hasta luego gracias compañero Ricardo a continuación a otros compañeros que quisieran hacer uso de la palabra por favor si lo hacen manifestarlo sí pero esperemos que participen todos compañeros Enrique por favor para que después tengan la oportunidad en una segunda vuelta de hablar a otros compañeros que quisieran hacer uso de la palabra bien mientras los compañeros se deciden voy a permitirme yo hacer uso de la palabra también en primer lugar se trata de que se ha cumplido el primer año del gobierno del presidente Castillo un gobierno y un presidente que nunca tuvo aceptación desde antes ya habiendo ganado las elecciones de los sectores económicos pudientes de la sociedad peruana y desde desde antes que llegue el 28 de julio del año pasado ya están en una campaña tremenda contra contra Castillo contra su gobierno y contra lo que él pudiera hacer en este año la alianza que lo lleva formalmente al gobierno se ha desdibujado se ha fracturado se ha dividido el partido que lo llevó Perú Libre se ha dividido hay dos grupos hasta tres o cuatro no sé cuántos hay pero por lo menos lo que es Perú Libre como tal que siempre existió porque era la conjunción y la alianza de muchos movimientos al interior al otro sector el movimiento magisterial el otro sector es el el compañero que sacó un partido democracia algo así como democracia directa Bermejo y después ha evolucionado y ha fundado otro partido y entonces en esas circunstancias hay una debilidad tremenda de parte del gobierno nunca ha tenido una mayoría nunca ha dominado y nunca pudo en ese momento elegir y hacer alianzas como ha pretendido hacer ahora Perú Libre en la elección de la nueva junta directiva aliándose con sectores de renovación nacional con sectores de acción popular y con otras fuerzas muy disimiles y sin embargo en el momento inicial del comienzo del gobierno no fue capaz de de articular una alianza que permitiera que se hubiera podido en cierta forma tener participación y si no tal vez el control de ese congreso por el otro lado los partidos tradicionales de 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 los partidos tradicionales en general pero específicamente en el otro lado tendríamos que ubicar a los sectores burgueses reaccionarios derechistas no tienen vigencia el PPC no tiene vigencia actualmente el APRA no tiene inscripción igual que el PPC y otros partidos y entonces lo que ha surgido es una serie de de movimientos de grupos circunstanciales producto del alquiler de vientres de alquiler como en el caso de Avanza País que presentó su su membresía para que postule de Soto ¿no? o Soto y igual el caso de renovación con el señor Aliaga que es alguien que proviene del partido de Castañeda Solidaridad Nacional y así hay gente que venía de un movimiento a otro movimiento y de un movimiento a otro movimiento y que sin embargo este si tienen este en ese sentido intuición como para aliarse y juntarse para hacer una oposición de lo más irracional y ciega esas son las circunstancias entonces si tú entras a un juego democrático como es el que estamos también hay reglas que se tienen que observar y se tienen que respetar por todos aun cuando el Congreso actual hace tabla raza absolutamente de 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 toda esa institucionalidad y de ese marco legal que existe supongo yo que más adelante y en algún momento tendrán que responder por esos actos porque viola totalmente el ordenamiento jurídico del país pero lo hacen porque se tiene mayoría y en eso sí ellos coinciden entonces y de la del otro lado como les digo es esa circunstancia que lleva Castillo con ese grupo muy disímil muy contradictorio internamente y que en el transcurso del año se ha ha ido debilitando y perdiendo fuerza frente al otro sector adversario que sí tiene muy claro lo que quiere porque en definitiva son sus intereses los que está defendiendo y coger la mayor la mayor porción de la torta de del poder del gobierno del afecto económico entonces esas son las circunstancias en que se llega este primer año de gobierno de Castillo que no ha cesado esa oposición irracional ¿no? el punto culminante ha sido la reunión del del 28 de julio donde hasta han habido de por medio palabras de lo peor ¿no? contra el presidente faltando el respeto a la institucionalidad a la a la en vestidura y a la persona también y entonces este realmente eso es lo que demuestra la situación en el país y en cuanto a sus instituciones es preocupante porque en circunstancias como esas el desenlace puede ser cualquiera por un lado por otro lado gente mesiánica gente iluminada de repente alguien que por ahí se 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 le ocurra a asaltar el poder violentamente eh de por las circunstancias que se están creando eso es lo que nos debe preocupar y finalmente para acabar y no extenderme más eh tener en cuenta también el contexto latinoamericano y sobre todo el contexto mundial estamos transitando una crisis mundial una recesión en el aspecto económico estamos atravesando una situación bélica en el mundo con el conflicto de de Ucrania pero que podría extenderse a fácilmente a otros países como en el Medio Oriente en el caso de Siria y otros países e incluso no se descarta por los últimos acontecimientos eh del viaje de la presidenta de la cámara del congreso de los representantes Estados Unidos que pretende llegar a Taiwán que es algo que China legítimamente reclama como parte de su territorio y entonces eso puede crear y generar un una situación en los próximos días de de esa naturaleza estamos frente a fenómenos climáticos como la el calentamiento global estamos en el problema del petróleo estamos en el problema de los fertilizantes estamos en el problema frente al problema de los alimentos y la posible ola de hambruna que pudiera recorrer el el mundo estos próximos meses y años y en ese sentido esa debe ser la preocupación de nosotros cómo afrontamos todas esas circunstancias todas esas situaciones porque si no vamos a ser víctimas de 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 eso mismo eso en ese caso tendría que ser la preocupación del gobierno y hacer planteamientos concretos para por ejemplo obtener independencia alimentaria en el país eso es básico y eso no se logra de un día a otro día eso es un proceso que demora meses y años y en ese sentido se tiene que fortalecer el hecho de tener fertilizantes propios como el país lo tuvo en algún momento y desgraciadamente por una política ciega de privatizaciones se perdieron todas esas plantas de fertilizantes y ahora estamos en la situación en la que estamos y en fin muchas cosas que son y deben ser motivo de nuestra preocupación y hacer planteamientos para encontrar soluciones al futuro que se presenta muy muy incierto eso en este primera intervención compañero gracias alguien más que quisiera hacer use la palabra el compañero Igor por favor tiene la palabra nos saluda Isidro Yactayo Almeida padre de mi querido hijo Igor Yactayo no pudo ingresar por mi teléfono compañero en primer lugar estamos evaluando el discurso del señor presidente de la república que ha sido agredido moralmente por representantes del congreso de la república porque nadie les dio la opinión a ellos para que pongan la espalda hacia el primer mandatario del país en segundo lugar debo expresar que tanto en el discurso del señor presidente de la república como las opiniones del glorioso partido comunista del Perú hecho anoche han tocado una sola palabra a la pequeña agricultura que corresponde a cerca de quinientos mil agricultores pequeños agricultores del Perú cerca de dos millones de hectáreas que fueron beneficiarias de la reforma agraria de Velasco al cual nosotros hemos tenido el honor y el privilegio de estar en el frente ejecutor de ese proceso de reforma agraria señor yo creo que es necesario precisar dos cosas primero de que el gobierno de Fujimori eliminó la banca agraria para que justamente toda esta estos quinientos mil agricultores beneficiarios de la reforma agraria en los dos millones de hectáreas dejen de cultivar sus tierras para que vuelva el patrón sin embargo eso se hizo de una forma totalmente ilegal porque las trescientas sesenta oficinas que tenía el banco agrario en el Perú funcionaban perfectamente y daban rentabilidad a nuestra patria hoy esos locales están abandonados totalmente cuando el distinguido maestro Pedro Castillo hace referencia a la agricultura habla de las parcelas familiares que los conceptuamos como si fueran macetas y habla de mil millones de soles aproximadamente como crédito bueno eso es desconocer absolutamente lo que significa la agricultura el financiamiento que significa la agricultura del Perú por lo menos para reiniciar las dos campañas agrícolas que tiene el país necesitamos unos treinta mil millones de soles y esto y esto mucha gente podrá pensar y de dónde vamos a sacar señores hace siete meses el gobierno le entregó a la banca comercial sesenta mil millones de soles a un crédito a tasa preferencial de dos por ciento para que ellos puedan correr ochenta y cuatro por ciento esto no es mentira y si a eso le aunamos de que el banco central de reserva del Perú tiene los fondos los fondos de la organización nacional de televisión social de nosotros los ancianitos los viejitos que entraron al banco central de reserva con un robo de Fujimori y entró en una forma totalmente ilegal así como los fondos de la de Fonabi y por eso no los quieren no quieren ellos entregar a cada uno de los que todavía quedamos sin ningún beneficio después de treinta años de gestión ante la ONP y mucho menos el fondo del Fonabi porque ese ministerio de economía y finanzas que está lleno de econometros que son economistas graduados con inclinación al banco mundial en una gran universidad de Lima continúa en el poder porque lamentablemente en nuestra patria y en todo el mundo no se forman presidentes nuestros mejores intelectuales ¿no? Fujimori Toledo García Ollantumala Cuchingui fueron formados en las mejores universidades del Perú y del mundo ¿para qué? no tengo por qué repetirlos para robar y por eso elegimos a un profesor sencillo humilde porque pensamos que él va a representar al pueblo y no va a estar en ese camino lamentablemente no programó todos los actos como victorioso desde el tiempo que estuvo libre para hacerlo no solamente organizar a los pueblos de todas las regiones del Perú sino también a llamar a los a los colegios profesionales para que puedan presentar 20 profesionales los mejores que nos conocemos nosotros en el Colegio de Ingenieros del Perú en el Colegio de Abogados del Perú en todos los colegios profesionales para que él pueda de allí distinguir y poder nombrar a las personas libres de corrupción robo y narcotráfico y entonces esto es lo primero que tengo que decir pero acá hay algo importante que todos nosotros pensamos de que solamente existe el medio urbano que solamente existe Lima de que cuando comenzamos nosotros a ver el medio rural que solamente la minería es la que genera ingresos al Perú y nos aunamos a ello y le hacemos el juego a la minería pero desconocen absolutamente lo que significa el medio rural porque allí está la madre del cordero en ese sentido en primer lugar porque esas quinientas esos quinientos mil trabajadores o pequeños productores de las dos millones de hectáreas sobre todo de la zona costera somos los que producimos para la mesa diaria es que al banco mundial no le interesa que se produzca en el Perú para la mesa diaria ni mucho menos algunas universidades y algunos pensadores como usted dice de que son de organizaciones no urgentales porque porque se va a eliminar la tasa las importaciones de alimentos podridos malogrados como el caso del maíz que en Estados Unidos y en todo el mundo lo deseculizan y vienen al Perú a través de las instituciones para poder alimentar a nuestros pollos pero deseculizados sin proteínas sin ningún tipo de alimento fundamental contra el precio de lo que producimos en el Perú maíz total íntegro señor y que está produciendo eso bueno no quisiera precisarlo pero está produciendo muchas desventajas a las ciudadanas del país señor y en segundo lugar porque eso mismo de que no le dieron crédito al banco agrario le eliminaron al banco agrario hoy cerrado en todas las oficinas del Perú le dan cuántos mil millones de soles pero no el Perú necesita para reactivar su economía agraria treinta mil millones de soles para las dos campañas agrícolas señor compañero Yactayo por favor vaya terminando el tiempo nos gana yo no quisiera este compañero director de debates que usted me corte porque tengo muchas cosas que empezar todavía en el sentido de que necesitamos necesitamos señor que se reactive al banco agrario con treinta mil millones de soles para que los dos millones de hectáreas y los quinientos mil productores pequeños productores agrarios tengan su crédito porque es la única forma de poder combatir en este momento que Ucrania y Rusia que son los que productores de los de los alimentos en el Perú vayan a abusar de los precios como ya están abusando en este momento el pan está costando treinta y cinco centavos cada uno señor y eso se le están echando la culpa al presidente al presidente actual y eso no es así entonces necesitamos que sea causa común y que todos los pensadores actúen sobre el medio rural especialmente sobre la cuestión agraria señor muchas gracias 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 compañero Isidro a continuación tiene uso la palabra el compañero José Castillo si está presente por favor a uso la palabra a ver gracias gracias por el pase mi estimado el tema del el tema del del ataque al al presidente Pedro Castillo y a nuestro premier Aníbal Torres pasa por toda la maquinaria que ha desarrollado el neoliberalismo a través de treinta años a partir del gobierno y antes de Fujimori pero se se dio por iniciado con Fujimori pero antes ya estaban preparando la introducción del neoliberalismo lo primero que hace el neoliberalismo primeramente es comprar comprar todos los jefes de sectores ministros hasta presidentes para poder dominar todo y empezar a desarrollar ellos mismos sus propias leyes que se las alcanza por lo bajo a cada uno de los legisladores que tiene a bien tener en su puño comprados por miles de soles de cientos de soles cada congresista le cuesta al neoliberalismo más de cien mil soles entonces ese modo de embrutecimiento que hemos vivido en treinta años es lo que da como consecuencia que el pueblo se canse de esta clase social clase media entre comillas que siempre están votando por los mismos inclinan la balanza y con fraudes me atrevería a decir porque quien cuenta los votos no necesariamente son gente independiente sino es la misma maquinaria de los de Graña y Montero ellos son los que cuentan los votos a través de la empresa que ellos manejan y que ahora la han trasladado a sus familiares para que no aparezca Graña y Montero ahí en los títulos entonces lo primero que hace el neoliberalismo es eliminar la agricultura eso ya se ha visto ya cuando se implementó el nuevo orden mundial a partir de 1945 después de la segunda guerra mundial lo primero que hicieron fue quitarle los insumos a la agricultura en Europa pero Europa que son más inteligentes se integraron en la comunidad europea crearon su bloque su propio banco de choque su propio banco central de reserva europeo crearon la comunidad europea y enfrentaron el nuevo orden mundial es así como ellos comenzaron a desarrollar su propio futuro comenzaron a desarrollar sus propios proyectos a manejar su propia economía eso no está pasando en América Latina América Latina ha sido abordada a punta de revolver de enfrentar entre civiles en guerrillas en armamentismo ¿no? a América Latina para que el neoliberalismo venga como Superman a salvarnos entre comillas porque lo que vinieron fue a someternos económicamente entonces lo primero que han hecho es quitarnos la agricultura ¿para qué? para someternos a través del estómago de la necesidad del hambre esos son armas del neoliberalismo para poder controlar la mano de obra barata para poder controlar el nivel de desempleo ellos no pueden tener mucho empleo ¿no? en un país que están dominando ellos son los que manejan el nivel de empleo ¿para qué? para que a través de la informalidad en un país como es el Perú tan rico en recursos mineros de oro inclusive del dinero informal de la droga vaya a los bancos ¿no? informalmente y lo laven y así se llenen de plata y con esa misma plata manejan los mercados los productos de primera necesidad como decía el ingeniero anteriormente que vienen que vienen por la importación ¿no? de los insumos ¿no? de los commodities de la harina del maíz ¿no? del trigo entonces ellos acá lo convierten en harina le dan comida para los pollos le dan comida para la carne que llega todos los días que es de pésima calidad porque la carne de pollo no es nutritiva entonces en consecuencia ellos manejan nuestro estómago nuestros alimentos ¿no? entonces ellos son los que manejan inclusive la informalidad porque si este país quisiera ser quisiera atacar la informalidad ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo ya hubiéramos aplicado la orden de economía acá ya se hubiera ordenado todo pero al neoliberalismo monopólico no le conviene que haya orden en el Perú porque en el caos en la informalidad es como ellos se nutren en la delincuencia en el caos del país en la a mí me da mucha pena realmente me da mucha pena porque el presidente ha lanzado la segunda reforma agraria con mucho riesgo ¿no? con con mucha valentía pero que hasta ahora los dirigentes agrarios no entienden ¿no? porque no los veo decididos a defender la segunda reforma agraria la segunda reforma agraria es el primer paso que da todo país para avanzar hacia un país de primer mundo hacia los países del primer mundo porque con la agricultura el estómago está lleno con la agricultura miles y millones de peruanos regresan a la tierra regresan a su agricultura una agricultura tecnificada si si fuera asistida por el por el estado si desarrolláramos realmente la la agricultura la segunda fase de la reforma agraria la sociedad empoderada y no una sociedad que vende y estira la mano por un trabajito que estira la mano por un táper y vende su voto y tiene que estar estirando la mano por un trabajo cuando la mayor cantidad de trabajo lo genera la agricultura más que la minería pero vivimos con un pueblo que está buscando un trabajo y que se muere de hambre por eso que que es cual es lo que las estrategias que hace el neoliberalismo a crear más comedores populares o sea mantener ese sistema en un país tan rico es es deprimente porque quien conoce el extranjero conoce Holanda conoce los países nórdicos conoce los países europeos esas personas son tienen la misma geografía que nosotros de repente menos riqueza que nosotros tienen las mismas cualidades las mismas características el mismo cerebro pero sin embargo ellos han construido un país donde mucha gente se va a visitarlos y el turismo es lo que los mantiene y nosotros con la riqueza arqueológica que tenemos con la riqueza histórica que tenemos la riqueza geográfica costa sierra y selva no podemos hacer un circuito mejor que los europeos mejor que los finlandeses para poder vivir y la cantidad de millones que vendrían acá si solamente por el Cusco o más la cantidad de millones que se van y se los roban ¿no? porque no llega a las arcas de de y ahí tenemos el buen ejemplo de de López Aliaga millones de millones que se roban y no llega a las arcas del del Estado porque todo se ha privatizado todo lo han vendido señor José por favor cuente para terminar para terminar si el pueblo no se une no se organiza para respaldar al presidente Pedro Castillo no vamos a tener otra oportunidad para poder cambiar este sistema neoliberal este sistema se llama neoliberal tenemos que cambiar a un sistema de economía social de mercado porque el comunismo no existe no existe el neoliberalismo existe solamente porque nosotros le damos vida pero el comunismo no existe en ninguna parte del mundo lo que existe es la economía social de mercado y está en nuestra constitución implementarla solamente responsabilidad de liderazgo que podamos generar a través de las redes sociales y el que sigue manteniéndose como comunista es un traidor porque los comunistas a las finales se abrazan al neoliberalismo y se prostituyen y les puedo nombrar una lista de comunistas luchadores sociales que se han prostituido y ahora son son esbirros de la derecha no tienen otra alternativa ahí me quedo ya bien gracias por favor gracias también tiene la palabra el compañero Adolfo Granadino que está pidiendo la palabra compañero Adolfo adelante lo escuchamos sí compañero Adolfo lo estamos esperando sí me escuchan sí perfectamente ya bueno he estado este me llegó el link un poco tarde por eso que recién he intervenido y este no conozco cuáles han sido las apreciaciones de las demás personas sobre este tema pero sí he escuchado y he leído lo que se ha dicho de todos los sectores políticos respecto al discurso del presidente Castillo y sin embargo veo ahí como si este gobierno no tuviera el peso de la constitución vigente pues pese a que nos olvidamos que esta constitución ha establecido el carácter subsidiario del estado y eso hace una limitación extrema dramática para cualquier gobernante porque todo la constitución todo le ha abierto las puertas de par en par al sector privado desde esa perspectiva desde esa realidad el mensaje de Castillo no obstante de todas las esposas que se les han puesto en su muñeca es un mensaje muy bueno es un mensaje para el pueblo y eso tenemos que tenerlo presente porque si analizamos el discurso de Castillo y no no ponerlo en consideración en el marco constitucional estamos hablando pavadas porque el tema principal y el más dramático que hoy tiene el país es estar enmarcado dentro de esta constitución que fue hecha justamente para tener el Perú que tenemos hoy donde hicieron negocios con la educación hicieron negocios con la salud y han hecho negocios con todo y lo hemos visto lo que ha sucedido por ejemplo en la pandemia la carencia de infraestructura hospitalaria uno la carencia de oxígeno que el estado podía haberlo tenido y que necesitaba leyes expresas ha tenido que comprar afuera quiero poner un ejemplo de cómo así esta constitución ha amarrado a a a los gobiernos por ejemplo en el terremoto de mil novecientos setenta vimos a Velasco cómo atendió la zona devastada de ancas vimos porque contaba con la compañía peruana de vapores y entonces ordenó a tres o cuatro buques que cambien su ruta y vayan hasta Chimbote y ahí dejar la ayuda para poderla distribuir en toda la zona devastada y ese gesto del estado de ser rápido en esto también motivó el apoyo internacional en este caso de la unión soviética de Cuba principalmente y bueno se vio al estado no durmiéndose sino se vio un estado prácticamente óptimo para enfrentar una situación de desenvergadura luego viene el terremoto de cuando estaba Alan García recién gobernando con su segundo periodo estúpidamente el pueblo lo eligió para su segundo periodo y vino el terremoto de Ica ¿qué hizo el gobierno? no tenía nada estaba maniatado por muy buena voluntad que hubiera tenido no hizo nada no había no estaba Aeroperú no estaban los ferrocarriles no estaba deshuesaron a la compañía peruana de vapores es decir no tenía los medios para la movilización del estado a la zona de emergencia ¿qué hizo Alan García? se llevó un tolo una carpa a ponerlo ahí y a dormir para fingir de que estaba sintiendo o estaba asumiendo toda la responsabilidad no independientemente que si hubiera sentido le hubiera dado pena o no no podía tampoco porque esta constitución lo impide por el carácter subsidiario que tiene el estado entonces desde esa perspectiva me parece que el discurso de Castillo ha estado muy bien y las lo que más me preocupa no es lo que diga la derecha yo ya sé lo que va a decir la derecha ya sabemos todo de memoria lo que va a decir la derecha la derecha tiene una posición de clase también la derecha es clasista y racista al mismo tiempo la derecha solo busca sus intereses le importa un comino al país muy bien lo que sí me preocupa es la opinión de algunos sectores de la izquierda esos sectores de la izquierda están actuando igual que en la guerra fría donde criticaban a la unión soviética criticaban de que era un capitalismo de estado y sin embargo y sin embargo su silencio de no decir nada con el imperialismo eran prácticamente aliados del imperialismo y eso está pasando hoy hoy quieren a un castillo que sea un Fidel Castro en el Perú no han hecho absolutamente nada para que ese castillo sea un Fidel Castro en el Perú pero le exigen que así lo sea y como no lo es entonces que se vaya al diablo esa es una manera de ser indirectamente partidario del imperialismo y eso es favorecer esa cuestión bueno no quiero extenderme más simplemente quiero recordar que está vigente esta constitución del 93 y que por lo tanto esa debe ser la primera tarea de todos de aglutinar al pueblo poner en evidencia esta constitución que es la que nos está haciendo daño y luego a partir de ahí formar un gran frente patriótico de lucha contra la contra esta constitución y cambiarla porque mientras esta esté vigente no va a pasar absolutamente nada en el país gracias gracias compañero Granadino este otro compañero que quisiera hacer uso de la palabra por favor que se manifieste compañeros bien entonces si quien está solicitando no lo veo con la mano levantada Nicolás ya entonces Nicolás y después el compañero Héctor por favor ya gracias adelante compañero Nicolás bien buenas noches a todos estamos también esperando algunas intervenciones para poder orientarnos yo creo de que nuestras intervenciones no debe ser como un juez que va a evaluar que es lo que ha hecho el presidente de la república porque si estamos como juez o como fiscal entonces no estamos evaluando haciendo un análisis de todo el contexto nacional ya lo ha dicho Germán en el tema internacional como están las cosas pero acá creemos que esta reunión no solamente debe ser para evaluar el mensaje sino evaluar todo el contexto nacional desde de las elecciones pasadas en la que hubo acciones golpistas desde antes del que asuma la presidencia pero Castillo y entonces si lo evaluamos como el juez como estoy viendo ahí algunos comentarios que Castillo no da la talla que metió también la mano definitivamente estamos mirando las cosas como si nosotros fuéramos los jueces en la que vamos a hablar a ver qué tal ha estado Castillo en este último año y yo creo que esa no es la manera de analizar las cosas hay que analizar que el país se ha polarizado prácticamente no solamente desde el año pasado hay varios años sobre todo teniendo en el tema este del neoliberalismo varios años en la que hay una hay una fuerza de la derecha que quiere mantener el modelo neoliberal acomode el lugar y otros que inclusive quieren el poder también o el gobierno porque quieren definitivamente seguir viviendo del saqueo del botín del estado y seguir pues entregando los recursos naturales de nuestro país y entonces el resultado de las elecciones pasadas no es el producto de todo lo que nosotros hubiéramos querido para tener el gobierno que nosotros hubiéramos querido no olvidemos que han habido una primera vuelta y una segunda vuelta y ha habido izquierda que ha votado en una primera vuelta y ha habido una izquierda que ha votado en la segunda vuelta y entonces y en esa segunda vuelta dio como resultado que el presidente fue castigo y no lo que nosotros realmente pensamos que así iba a ser ese resultado y por lo tanto creo que el análisis tiene que ser desde ese punto de vista y desde ese punto de vista que estamos mirando durante todo el año que ha transcurrido una derecha golpista una derecha que no deba gobernar pero hay algo que no no lo no escucho decirlo acá una derecha que no le interesa el país ni al pueblo esa es la derecha que quiere sacar a castigo y nos vamos a poner al lado de esa derecha analicemos que cosa le ha interesado a la derecha frente a los problemas del pueblo que cosa le ha interesado frente a los problemas de los trabajadores ayer mismo ha salido o ayer o anterior salió un pronunciamiento de la confía y de todos los empresarios contra una norma que ha dado el gobierno en el tema esta de la tercerización que es apenas una pincelada que ni les afecta a los empresarios pero ellos no quieren absolutamente nada y entonces esa es la derecha que realmente lo acusa al gobierno al presidente de ser un capaz de ser corrupto de ser todo cuando ellos lo que quieren es seguir manteniendo la precarización del trabajo de todos los trabajadores seguir manteniendo en la peor situación a los campesinos seguir manteniendo al país en una situación prácticamente totalmente dependiente de de las este de los capitales extranjeros de un país que sigue siendo saqueado esa es la derecha entonces de qué lado tenemos que ponernos nosotros el mensaje es indudablemente para evaluar qué ha hecho el gobierno del 28 de julio del año pasado a la fecha y qué puede hacer pero no es para juzgarlo a él y entonces definitivamente creo que nosotros debemos ser un grupo de análisis para aportar un grupo de análisis que realmente tiene que analizar las posibilidades y las limitaciones que tiene este gobierno pero también tiene que analizar que estamos al frente de una derecha realmente recasitante racista que sigue dolida que sigue respirando por la herida por haber sido derrotada ese es el tipo de análisis que nosotros necesitamos hacer y en cuanto a las limitaciones que tiene y por qué tenemos que evaluarlo solamente a Castillo y dónde están las fuerzas realmente que deberían estar alrededor de Castillo o por lo menos al unirse o formar una coalición para enfrentarse a esa derecha o es que la derecha es solamente contra Castillo esa derecha es contra los intereses del país esa derecha es contra los intereses de los trabajadores esa derecha es contra el campesinado esa derecha es contra todos y que por lo tanto nos debe obligar a todos nosotros definitivamente a tratar de formar un frente que nos permita no solamente enfrentar a esa derecha sino enfrentar el modelo neoliberal que porque ellos lo que están dolidos es que no están no tienen el control en sus manos de este de este aparato del estado para seguir robando como robaban antes y no me digan que este gobierno no va a decir que ya muy temprano ha metido la mano cuando no hay nada comprobado desde que un desde que han comenzado de todos lo están acusando a este gobierno y no es un tema de defensa del gobierno sino ese tema de quiénes son los que los que acusan quiénes son los que atacan quiénes son los que realmente definitivamente no los interesados teniendo teniendo la mayoría absoluta del congreso y que pudieran hacer algo por el país frente a todo lo que pasó en la pandemia del 2020 o 2021 entonces yo creo que esa es la forma de analizar y la otra a mí me parece que lo recomiendo de repente me estoy extendiendo un poco pero sí yo recomiendo que a las una o dos veces a las semanas vayamos evaluando los temas más importantes como se hizo el año pasado hubo análisis de la economía sobre el tema agrario sobre el tema laboral ¿no? este que realmente que como lo vemos nosotros en relación al mensaje o en relación al primer gobierno que ha tenido o el primer año que ha tenido de gobierno Castillo y de ese punto de vista tiene que haber una posición de nosotros como trabajadores los que tienen dominan el tema agrario como desde el punto de vista agrario de la educación desde el punto de la educación del tema ambiental y todo podemos evaluarlo ahora estamos hablando de todo pero más estoy ahí veo algunos que se trata y dice bueno este este gobierno este ya no no da la talla bueno si no fuera por este gobierno el que estaría dando la talla sería Keiko o Vargas Llosa o López Aliaga ¿no? y con todas sus limitaciones definitivamente nos podemos todavía poder reunir en esta en este reunión virtual para poder analizar y definitivamente para poder plantear salidas alternativas para poder enfrentar a esa derecha que no tiene ni autoridad moral pero que además es una derecha realmente vendepatria es una derecha corrupta con toda esa prensa malcriada o ofensiva y que sigue mostrando su racismo de la manera más este escandalosa insultando mentando la madre y y haciendo de todo entonces definitivamente acá lo que nosotros lo que tenemos que hacer en esta de esta reunión es precisamente actuar de una manera tal que planteemos las cosas de qué manera podemos contribuir a que se mejore ¿no? este el manejo de este gobierno yo creo que algo tiene que haber aprendido ¿no? tiene que haber aprendido hay algunos ministros que sí están realmente respondiendo este a la altura de su cargo que que tienen y eso tiene que mejorar pero lo que falta es algo definitivamente que el pleito también la tenemos que comprar nosotros pues nosotros no podemos ser menos espectadores ¿no? y después desde aquí estarnos burlando ¿no? de si este da o no da la talla como presidente república es muy fácil mirar este el partido fútbol de las tribunas pero pero lo complejo es realmente ser parte de la lucha porque creo que todos queremos un nuevo Perú todos queremos un Perú que realmente tenga soberanía alimentaria se termina con el trabajo precario sea un Perú que se integre a la patria grande veo que en el en el discurso no se habla de los cambios que se están dando en América Latina pero el Perú no puede estar aislado no puede estar manejando eso sobre el tema sobre la AUD sino que definitivamente estamos viendo de que cada vez más países dentro de América Latina están buscando la integración pero para encontrar salidas para una mejor economía por lo tanto yo creo que de esa manera vamos a ser más objetivos de nuestros de nuestros análisis no somos aquí jueces somos por lo menos analistas que queremos ayudar a que este país salga de la situación que está pero también para impedir que vuelva esa derecha recasitante entreguista y corrupta nada más bien gracias compañero Nicolás el compañero Héctor Béjar está pidiendo la palabra si está por favor adelante aquí estoy buenos saludos a todos gracias yo lo que quería era empezar por un recuento rápido porque como muchos de ustedes han dicho no hay mucho tiempo pero de lo que está pasando realmente en el Perú a partir del mundo social digamos primero se ha mencionado mucho a los campesinos sobre todo en el Perú cuando hablamos ahora de campesinos tenemos que hablar de pequeños agricultores familias ellos siguen produciendo siguen produciendo se habla mucho de que si los fertilizantes o lo que sea probablemente no no niego que ese es un problema muy serio pero hasta este momento y guiémonos por las cosas reales que están pasando al parecer eso sigue como siempre lo cual no significa ningún mérito para nadie sino para ellos solamente no ni para el gobierno ni para la oposición ni para nadie para ellos que incluso durante la pandemia siguieron produciendo uno dos las comunidades locales que han luchado contra las minas ya pues ahí está tienen las minas plantadas el gran proyecto chino del sur de Apurima está plantado ya la empresa determinó paralizar las operaciones ¿qué significa eso? que gran parte del pueblo peruano porque eso no es solamente Apurima Cusco provincias altas etcétera sino también en la en la sierra central este simplemente la minería en las características que han querido introducir en el Perú no va más y eso tiene que ver además con que los más o menos 45 proyectos que están en cartera y que deberían estar trabajando desde el año pasado no están además de que ya la situación en el mundo cambió también y el cobre ya no es tan caro como antes es decir en la práctica el pueblo peruano ha plantado la minería ¿qué más? la ciudad bueno Lima tiene 10 millones de habitantes en las mayores manifestaciones que ha habido en el Perú en Lima aquí no se ha movido ni siquiera 100 mil personas ¿cuánto se ha movido cuando derribaron a Merino? 10 mil 20 mil ¿y qué pasaba? el resto seguía trabajando los mototaxistas los vendedores ambulantes esa misma noche mientras estaban ahí sonando las bombas y todo en el centro en Colmena y en la avenida Bancay los trabajadores seguían seguían trabajando miles ¿qué significa eso? que ese tipo de política no le interesa al pueblo no sé por qué pero no le interesa las elecciones han significado una derrota increíble para la derecha porque claro ganó raspando pero pero miren lo que la derecha invirtió en la campaña electoral es decir nunca hemos tenido una campaña electoral tan brutal con tanta plata como se hizo ni la de Fredemo del año 90 esta fue mucho más rabiosa y eso ¿qué significa? que la rabia derechista oligárquica racista fracasó y claro todos estamos preocupados porque Canal 4 Cuarto Poder RPP nos hablan nos meten imágenes día y noche todos los días racistas pero aparentemente eso no tiene resultados y todos sabemos que tecnológicamente cuanto más pasen los años esa técnica va a ser cada vez más obsoleta de hecho ya es obsoleta la televisión de señal abierta es obsoleta ya lo nuevo son las redes el TikTok ya ni siquiera el Facebook el TikTok y si ustedes entran al TikTok van a ver que ahí hay una pelea pulso a pulso centímetro a centímetro entre la derecha y la izquierda y eso es interesante porque la gente que pone esos videos es gente anónima no sabemos quiénes son y algunos están muy bien hechos ese es el mundo del futuro pues y ahí también se están jugando las cosas porque eso tiene eso tiene que ver con el celular y con y la conciencia de la gente ¿no? ahora entonces ¿qué significa esto? significa que el mundo político ya no le interesa a la gente y eso no es un ya no ese es un este fenómeno no solamente peruano eso es mundial claro que nosotros lo estamos viendo de manera más dramática y por decir comparamos Colombia o Chile con el Perú es evidente que la situación es distinta pero pero comparemos con Francia pues con Inglaterra donde es la misma cosa con la diferencia de que aquí tenemos una derecha que no tiene límites porque en Inglaterra por ejemplo ya estarían cerrados varios medios ¿por qué? porque en Inglaterra el racismo es delito entonces que tú le digas indio burro este a alguien eso es eso es prisión no solamente y peor si lo dices en un medio si lo dices en la calle vas preso y además también todo lo que se ha venido así diciendo contra las personas mayores porque los insultos no son solamente contra Pedro Castillo sino son contra Aníbal Torres entonces decirle viejito loco que le patine el coco ¿no es cierto? aparte eso es un delito y hay que decirlo eso es un delito porque es una discriminación contra las personas mayores y hay una hay una política universal de derechos de las personas mayores entonces hay todo eso que yo creo que tenemos que que darnos cuenta y por supuesto eso significa que en la desesperación de la derecha hay en este momento cuatro diría yo agentes activos la fiscal de la nación que se ha metido hasta palacio de gobierno lo cual también es algo inadmisible tú no puedes meterte a palacio de gobierno así nomás que estás haciendo como como hicieron la gente de de Trump en Estados Unidos metiéndose al Capitolio un asaltante de 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 pizzerías ¿no es cierto? que es el actor fundamental y una lobista entonces la lobista el asaltante de pizzerías la fiscal de la nación y ahora Bruno Pacheco son los cuatro los cuatro fantásticos no sé cómo decirles ¿no? eso significa no solamente un atentado contra el país incalificable sino que además da da imagen de la incapacidad de la derecha porque podrían ser mucho más hábiles lo que han hecho los los este Chavin de Huántara en el desfile tratando de interrumpir el desfile militar es es una cosa absolutamente estúpida igual que lo que han hecho en el Congreso porque es la mejor propaganda contra ellos ante un pueblo una gente que en general clase media este clase popular barrios que están mirando porque todos estamos mirando a estos peleones que están ahí en ese escenario y para la derecha lo bueno sería como la derecha antigua dar pues una imagen de señorío ¿no es cierto? el señor Belagunde Terry el señor este Víctor Andrés Belagunde el señor Ribagüero el señorío la derecha ha perdido señorío y eso es mortal para ellos no tienen dirigentes no tienen cerebro no tienen gente solamente ni siquiera sabemos que tienen gente para manifestaciones tienen que comprar gente como lo sabemos para sus víctimas liderados por un fulano que todos sabemos que está este a punto de ir a los tribunales por desbalance de patrimonio que es el señor Wu entonces esa esa es una situación en que yo creo que este refleja el el extremo de 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 pudrición digamos y de impotencia al que ha llegado el país en su conjunto pero cuando decimos país decimos sistema es decir esto es el fin del sistema de 1990 con su antecedente en Morales Bermúdez y 1975 porque Castillo digamos bueno se dice que hace tal cosa oigan no se acuerdan de 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 Alan García y su y su hijo y su hijo este nacido fuera de matrimonio que es la mejor prueba de incapacidad moral una prueba una prueba abierta ¿no es cierto? no se no se acuerdan de Toledo y y y las trabajadoras sexuales y su de del del no sé cómo se llamaba el hotelucho donde casi lo pesca Kuchinsky Melody ¿ah? Melody el Melody ¿no es cierto? bueno y así pues entonces toda esa gente que ha transitado por Palacio comparada con Castillo Castillo es un señor frente a cualquiera de ellos lo que pasa es que el racismo peruano digo peruano no tengo el menor porque creo que el racismo es de todo el Perú claro la derecha es es el punto culminante de ese racismo pero aquí hay un racismo que te han alizado entonces así son y la izquierda yo creo que no nos debe llamar la atención porque no hay elecciones y todos sabemos que tenemos una izquierda electoral cuando hayan elecciones volveremos a ver a los grupos de izquierda ya sabemos en cuántos grupos están y todo lo demás una cosa final para no este para no ser demasiado largo ha habido dos dos medidas que son tímidas pero importantes y Castillo ha tenido tanto miedo que ni siquiera las ha mencionado en su mensaje frente al Congreso ¿no? que son que por primera vez se van a poder sindicalizar los denominados trabajadores independientes es decir los trabajadores precarios pueden sindicalizarse pueden hacer huelga ya hay sin duda que por supuesto la CONFIEP va a presentar acciones de inconstitucionalidad y todo lo que sabemos ¿no es cierto? pero eso es muy importante y además el gobierno ha prohibido que haya que se rompan las huelgas los empresarios no van a poder contratar gente si hay huelga mientras sube la huelga entonces sindicalización me parece que para la organización sindical si nuestros amigos dirigentes sindicales pudieran pescar esa onda yo si fuera dirigente de la CGTP ya estaría afiliando a todo el mundo porque ahora si pueden afiliarlos ¿no? y esperemos que lo hagan ¿no? es decir que el Perú tenga una fuerza sindical renovada este en las nuevas si es que este decreto supremo es es aceptado porque todos sabemos que lo van a bloquear y todo lo más y la otra y la otra medida es el el lote 192 de Petro Perú y Perú Petro que otro decreto supremo autoriza a estas empresas estatales a renovar su producción en este lote curiosamente pero para mí no me extraña que por miedo seguramente Castillo no las dijo en el en el mensaje presidencial pero nosotros si deberíamos tomar nota de este asunto todo esto por supuesto no no tiene que ver con con que me parezca con que me parezca que la situación es lo mejor coincido con todos ustedes en las críticas que se han hecho pero solamente quería decir algo que me parece que no se dijo y que hay que este tener en cuenta gracias muy bien gracias compañero Héctor el compañero Ángel Montenegro tiene luz de la palabra buena noche no hay audio muy buenas noches muy buenas noches Germán muy buenas noches a todo el grupo emancipador me parece que si retrocedemos al pasado que vemos que seguimos en dándonos vueltas en la misma situación siempre nosotros somos aquellos que somos analistas somos los críticos de siempre y me preguntaría ¿dónde está la práctica? tenemos teoría ¿sí? somos del grupo emancipador qué linda gente son ustedes bastante teoría pero yo no conozco de la situación práctica me gustaría conocerla y ¿quiénes hacemos la práctica? actualmente a mi manera estoy avanzando en la práctica no sé deben haber también muchos de nuestros grupos que están haciendo lo que es la práctica tanto en defensa de ecología o defensa de los derechos de los estudiantes en diferentes lugares pero tenemos que coordinar tenemos que dar esa esencia misma de lo que es la teoría y la práctica de lo cual arroja o son los resultados de grandes estudios científicos de la política en cuanto al materialismo dialéctico histórico tenemos que organizar nuestros esfuerzos en grupos científicos tal como diría Mario Bung en ese tiempo en la esfera biológica social económica cultural hay una esfera de integración también que tenemos que hacerla porque si no realmente vamos a estar contribuyendo a lo de siempre y ya tenemos que cambiar definitivamente tenemos que hacer ese gran cambio ese gran salto cualitativo que dice el materialismo dialéctico hagamos la revolución organizadamente en equipo porque uno solo no puede decir mentiras si decimos que Verónica es la única salvadora que Alán García fue el único salvador en sus tiempos electoreros como hace mucho tiempo hasta en breve acaba de decir nuestro amigo Béjar la izquierda electorera ¿no? y tenemos que entrar a una izquierda de trabajo decididos así es el gran cambio porque si no nosotros vamos a seguir dando vueltas sobre la misma situación y no vamos a llegar a nada administremos vamos a tenemos que administrar nuestros esfuerzos desde el punto de vista social y económico porque tenemos que tener un sostén para toda esta organización quizás mediante la creación de un partido político diferente con ciencia tecnología al servicio del hombre y recordemos que Carlos Mars en su primer capítulo habla acerca mucho de lo que viene a ser el valor para luego originar lo que viene a ser o el cura o perdón sistematizar a una situación del valor de la mercancía pero que en ello iba contenido el trabajo quizás ya se esté hablando de lo que es costo de producción valor transferido de los esfuerzos del hombre hacia el intercambio mediante la mercancía y que eso se orienta a lo que viene a ser el sistema que actualmente arroja el sistema consumista el sistema capitalista pero que nosotros nosotros tenemos que en base a lo que viene a ser nuestro intercambio de una nueva generación mediante una nueva organización que tenemos que ir naciendo desde abajo porque si no vamos a estar dándonos vueltas y eso ya es cansado y reiterado lo de Pedro Castillo no lo considero un socialista no lo considero una persona justa transparente para poder hacer el gran cambio se observa en su proceder en su forma de ser mediante las actitudes que haya tenido nosotros no podemos mezclarnos con este gobierno nosotros somos una gente consecuente una gente que tiene una vida pulgra una vida intachable honrada porque justamente eso es lo que nosotros hemos estudiado eso es lo que nosotros hemos sido en nuestra práctica de gentes para poder de alguna u otra forma aportar de acuerdo a nuestra profesión o nuestro trabajo definitivamente tenemos que hacer el gran cambio y saludo a todo el grupo emancipador siempre por su gran aporte educativo teórico y siempre está latente a los a los análisis del momento muy agradecido gracias compañero ángel bien en todo costo continuamos con las intervenciones algún compañero de los 28 que están participando en esta reunión y que todavía no hacen uso de la palabra por favor porque ya estamos llegando al final de la reunión pueden hacer uso de la palabra sí algún compañero más quisiera hacer uso de la palabra que no la haya había hecho uso por favor sí este yo quería solamente dar una sugerencia no soy la compañera que este la reunión se ha planteado para entre siete y nueve de la noche ya va a ser este la hora indicada con esta sociedad vorágine en el tiempo uno tiene una serie de compromisos yo entro dentro de diez minutos a una capacitación bueno eso es lo de menos lo que yo quería sugerir es que en una próxima reunión que no sea muy lejana en base a lo que se ha este dicho y sustentado que me parece interesante todas las posiciones se hablara ya de algunas estrategias y desde las cuales nosotros podemos contribuir ¿no? todos nos ubicamos en diferentes planos tenemos acciones diferenciadas pero yo creo todas valiosas y habría que discutir esto ¿no? cómo ya ir manteniendo el debate que me parece importante y no debe cortarse pero también algunas acciones dentro del área en que nos desenvolvemos yo espero que la próxima reunión veamos eso ¿no? porque yo valoro mucho la discusión el debate porque nos ayuda a salir de una especie de vacío a veces o de o de no necesitamos ubicarnos mejor y el compañero que hablaba antes del materialismo dialéctico histórico yo creo de la importancia de la teoría ¿no? porque ¿qué hizo Marx? realmente puso de cabeza al mundo eso fue la verdad formó la primera internacional llegó a a su doctrina a ejercer influencia en el movimiento obrero que él pensaba que era la clase la vanguardia y logró construir un montón de cosas o sea no hay que desperdiciar mucho la teoría ¿no? y tampoco la acción las dos cosas deben ir de encaminadas entonces yo espero que la siguiente reunión ya sea para estrategias y yo no sé discúlpenme si el grupo toma nota de los aportes o no sé este si se graba o o se toma por lo menos nota de las ideas medulares centrales para ya discutir estrategias en una próxima sesión eso sería mi sugerencia este compañero gracias ya muy bien compañero se le agradece la sugerencia debo informarle todos tienen conocimiento estos programas son grabados son transmitidos también a través del facebook hay una página web donde se pueden encontrar todos los videos de las intervenciones así que hay 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 esa posibilidad bien en todo caso si no hubiese otro compañero que no hayan intervenido que quiera hacer uso de la palabra vamos a buenas noches si buenas noches si compañera Erlinda adelante le escuchamos buenas noches con todos los compañeros muchísimas gracias por la invitación primero el segundo interesante este análisis políticamente haciéndonos en esta importancia de nuestra situación del país es muy complicado un poquito que desea el señor Béjar muy hoy en día el presidente de la república que está representándonos políticamente no está preparado uno dos no tiene virtudes de servicio al país no tiene valores éticos políticos entonces no no tenemos esperanza en realidad este señor ha salido pues este ser gobierno de como que se dice los jóvenes de chiripazo políticamente no está preparado no está preparado profesionalmente como profesor le falta mucho entonces qué hacer y los grandes políticos que los las personas que están preparadas a veces no tienen la oportunidad de ser gobierno con muchas virtudes con muchos valores con mucha educación no llegan a ser a gobernarnos a veces no sé qué pasa con la con la humanidad o con los peruanos no podemos elegir a ese tipo de personas elegimos a cualquier persona entonces como que se dice el peró se merece de lo que elige eso es el el tema a veces es lamentable no lamentable mira cuántos cuántos representantes como ministros ha podido cambiar no no tuvo la oportunidad de evaluar y también ahí vayamos personas que le asesoran no no tienen capacidad o también jalan agua paso molino en realidad no piensan por el país nuestros peruanos en la agricultura muy bien que este señor que está llevando hoy en día en agricultura por lo menos está hablando de crianza de agua no por lo menos más antes lo hubiera podido ver a este señor y hay otras personas que ha estado a su lado con mucha importancia con muchos valores con muchas virtudes los ha retirado entonces no es político el señor no es lamentable nuestro país que esté pasando toda esta situación muchísimas gracias por hacerme participar buenas noches con todos bien buenas noches gracias yo había pedido la palabra si quien habla el compañero augusto tiene la palabra adelante ya gracias bien en realidad los cambios que se están produciendo en la época está generando en todo el mundo una serie de tendencias una tendencia fuerte en el Perú es que de todas las mentiras y los mitos que hace la derecha y que hacen los medios de comunicación y no analizan los hechos entonces esto quizá lo tendremos que dejar para otra oportunidad porque es largo pero si quisiera sustentar que lo que la votación por Castillo venía por una tendencia no ha venido porque a la gente se le ocurrió votar por Castillo de la noche a la mañana entonces ¿quiénes han votado por él? y entonces lo que hay que preguntarse es si esa tendencia va a continuar o no o qué hacemos si tanto quieren la práctica por ejemplo algunos muy bien que se haga la práctica para que esa tendencia sea real ¿no? y sea más fuerte cada vez más fuerte ¿no? porque de eso depende o lo otro es hacer pues una guerra civil o hacer pues una toma del Estado a través de las armas ¿no? si no va a ser así y va a tener que seguir siendo electoral entonces la tendencia que se viene dando en el país hace rato es la siguiente ¿no? la más fuerte ya sabemos que es el neoliberalismo que además ya es un fracaso y y se está hundiendo su tendencia va a ser a seguir su crisis hasta terminar pero la crisis no es sólo del modelo sino del propio capitalismo porque una cosa es el modelo y otra el capitalismo sí es cierto pero es su modelo que ellos han hecho y ese modelo ha llevado al capitalismo a a una tendencia hacia abajo ¿no? es un es este un imperio en decadencia totalmente en decadencia entonces nosotros no podemos estar analizando las cosas sólo por personas ¿no? cuando las tendencias vienen de todas las sociedades tanto en el mundo como acá en el Perú en el Perú tenemos una tendencia fuerte por votar por la izquierda y que este esa tendencia por primera vez se le ha visto en toda su fortaleza al votar por Castillo o votar por por Perú Libre por un por un movimiento que dijo era comunista sin embargo han votado ¿no? entonces el comunismo ya sabemos que nunca existió existió hace un millón de años por supuesto ¿no? pero como sociedad como economía no ha existido nunca ¿no? y además Carlos Marr no dijo que existiera o que va a existir como un millón lo que dijo es que hay una sociedad de ese tipo que puede venir pero a través del socialismo entonces y el socialismo no se sabe muy bien qué cosa es entonces hacer una mezcla de capitalismo con con lo social etcétera etcétera cada país tendrá que construir eso entonces lo que se está haciendo aquí en el Perú miren ustedes sacan ponen este a un Vizcarra como si fuera un santo y encima a Merino lo acusan de haberlo usurpado ¿no? y que las grandes masas los jóvenes salieron perfectamente este movilizados perfectamente por personas mayores miembros de ONGs financiados financiados por Duzahid financiados por 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 Soros ¿no? y eso lo ha hecho Gorriti por si acaso Gorriti ¿no? en un día antes de las de la segunda vuelta en las elecciones últimas entre Keiko y este Castillo ¿no? que era su peor pesadilla eso que había pasado ¿no? que estuvieran los dos ¿y por qué no toman en cuenta lo que a él ha dicho? que hicieron lo mismo que le hicieron a Merino en 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 este para poner a Toledo esta vez ¿a quién pusieron? a a este ¿cómo se llama? este nuestro presidente Sagasti a los para poner a Sagasti bueno ¿y para qué era? ¿cuál era su misión? sacar a las fuerzas armadas de las de las este de las fronteras para poner a la policía y acá uno no ve policías en las calles ¿no? falta policía para la seguridad nacional etcétera etcétera es decir un enredo que viene de una tendencia mayor que está en el mundo que es el globalismo entonces muy bien si eso es así ¿por qué no se analiza eso? ¿por qué se pone a Castillo y se le insulta y se le dice todo eso cuando la gente la que ha votado por él? ¿por qué no se analiza a las a a a las masas? al movimiento movimiento popular movimiento que que quiere otra cosa ya están cansados ¿por qué no votó ese movimiento por la izquierda de Nuevo Perú? ¿por qué no votó? porque ya lo había aprobado entonces ¿cuál es la tendencia que se está dando en la gente entonces? ¿no? no es cualquier cosa lo que está pasando ese es uno y lo otro que este ese tipo de 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 digamos movimientos movilizaciones que hubo para sacar primero a Fujimori con los cuatro suyos y después a a Merino ¿no? bueno como es derecha no importa se hizo pero es una tendencia que ha salido del departamento de Estado norteamericano y eso lo sabemos todos financiado por USAID financiado por Soros entonces ahí está Maidán ahí está Gaddafi todos los que ustedes quieran Mubarak etcétera etcétera o Mubarak ¿no? entonces eso son hechos son realidades y eso no se dice nada se dice mitos mitos creados por la misma prensa ¿no? entonces mitos por 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 lo que señala este la prensa que está vendida el gran capital o el gran capital es dueño de toda la prensa y de siempre ¿no? y entonces ¿en qué quedamos? entonces esas cosas por ejemplo no se pueden poder decir todos los procesos que hay porque son varias tendencias por ejemplo hay una tendencia aparte de la crisis económica del propio capitalismo que se está centrando en Estados Unidos mismo se está hablando ya por estadounidenses analistas tiempo ya están hablando de una guerra civil en Estados Unidos para resolver el tema es repetitivo ya compañero respete por favor ya usted intervino gracias si es compañero a gusto bien entonces lo estoy diciendo propuesta pues compañero propuesta pues no estamos para acá para perder tiempo compañero propuesta pues necesitamos necesitamos propuestas gestión pública no necesitamos gestión pública no necesitamos historia porque ya ya estamos en una estoy diciendo historia estoy diciendo tendencias las tendencias son reales y son tendencias que se ven hacia adelante vamos a escuchar toda la tarde pues a mí me han dado dos o tres minutos y usted ya tiene ya media hora hablando no mientas no mientas no mientas la conversación ha sentado a mentir ha sentado a mentir hay gente que quiere hablar pues hay gente que quiere hablar bueno yo ya terminé en realidad no pero tú me has interrumpido cuando justamente estabas por decir que ya ahí quedaba ya lo he dicho además no pero a ti ya te conozco gracias bien disculpe las interrupciones gracias por la intervención en todo caso el criterio que nos con lo que nos hemos manejado es que todos tengan la posibilidad de intervenir y hablar en lo posible hemos estado hemos tratado de ser bastante tolerantes en cuanto al tiempo y todo lo demás hemos hablado todos sin excepción no hay otro compañero más estamos sobre la hora yo le daría la palabra al compañero Mario Enrique Rivas por favor de acuerdo bien lo manifestado por Héctor y enfatizado también por Augusto es alentador tiene muchos niveles y muchas dimensiones de alentador en cuanto a lo que el pueblo mismo va haciendo por su propio esfuerzo al margen de que el Estado lo apoya o no ahí hay una pista y esta noche hemos escuchado diagnósticos perspectivas pero también algo muy claro que sale de todo esto la presencia manipuladora en los medios para conducir y construir narrativas y mentiras y mayormente han hecho blanco sobre el gobierno de Castillo y en algunos casos a veces uno termina pensando si tienen o no razón y entonces establece la duda y con esa duda se avanza políticamente entonces desde la perspectiva que nos impulsa lo alentador que tienen los pueblos peruanos es pensar como un deber del grupo emancipador y de todos los grupos que estuvieran interesados en avanzar es tener una perspectiva estratégica y una perspectiva táctica yo les ofrezco esta noche un eje de unidad táctica en una comisión de la verdad sin 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 reconciliación y con mucha reparación contra quienes aprovecharon la pandemia en beneficio propio tanto desde el estado como desde la sociedad misma ¿por qué? porque el Perú tuvo los peores indicadores antipandémicos del mundo y esto ha provocado más de 200.000 muertos hemos hecho una comisión de la verdad por 70.000 muertos registrados 200.000 valen una comisión de la verdad y esto que sea conocido y que sea como un medio de testificación para todos los pueblos peruanos ese es un eje táctico de unidad y sobre los cuales ampliar un programa hasta que se realice esa comisión de la verdad y que sea aluvional desde todos los pueblos peruanos y de todos los afectados que somos la inmensa mayoría de Perú y un eje estratégico porque se ha mencionado que muchos de los temas que aquí se tratan de convertir en leyes vienen de una constitución que está hecha justamente para enfatizar un modelo decadente destructor y depredador y ese modelo tiene que ser detenido porque incluso a nivel mundial está fallando y todo está interconectado en el mundo tanto es así que un problema a 12.000 kilómetros impacta en cadena de suministro en fertilizantes que no llegan a tiempo en tecnología que se bloquea entonces necesitamos reconfigurar la constitución reconstruirla entonces un programa un proyecto un eje estratégico de unión que es una perspectiva convocadora para buscar mejores leyes que se ejecuten ahora es un proceso constituyente al encomendarnos como comunidades como distritos como pueblos al nivel todo el Perú y estar estimulando eso con contenido con reflexiones profundas y con lo que lo que podemos resumir de Héctor Béjar y de Augusto Avelo de los componentes alentadores de poder tomar protagonismo en el cambio del país ahí me quedo gracias buenas noches gracias a ver